Pero también les preparé algo también de teoría en torno a esto, pero ya saben que no voy a profundizar mucho en la teoría, sino en grandes rasgos, y quiero que sea más visual en este sentido. Aquí está la parte teórica de las diapositivas y tenemos una escena de crimen para que les diga qué es lo que hace un perito en una escena de crimen y cómo trabaja en este espacio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a iniciar y de este lado nos vamos a seguir leyendo las diapositivas, lo que sea necesario, te escuchamos aquí, manipulamos ahí, pasamos a la siguiente, iniciamos, ¿de acuerdo? Bien. ¿En qué se parecen criminología y criminalística? Criminología, se centra en el porqué o la razón del asesinato, en lo cual, las causas y formas de manifestación, entre otras, el término de lo criminal, factores como los sociología. La psicología y la antropología social en las cuales se emplean para el marco conceptual que le explica el derecho penal. La historia de las cosas del crimen trata de la idea del comportamiento antisocial y del atacante en cuestión. Los licenciados en criminología están capacitados para el gobierno de equipo, disminuir la disminuidad y estudiar la historia. Gracias, hasta ahí. Gracias. Para que nos quiera declarar la profesión de Criminología y Criminología en todo este rollo. Hablamos de criminología. Es la función de especializar un sociólogo. Oye, ¿cómo te explicas que entre un sujeto a una iglesia y disparen contra todos los egreses? Ahorita en Estados Unidos. ¿Cómo te explicas, de repente, que una curva llegue después de un partido de fútbol, agarre, sí, y en desmandada seleccionen tan severamente como pasó de Monterrey en ese famoso clásico del norte, ¿verdad? Donde agarraron a ese chico, lo golpearon hasta llevaron a los frutales. Eso es hablar de conductas. Y para eso se utiliza lo que sería la sociología. La sociología nos habla de la conducta grupal. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo se comporta? La psicología nos habla de la conducta individual. De aquel sujeto, de aquella persona aislada que cometió un acto delictuoso. Oye, ¿cómo nos explicamos, desde el punto de vista de la sociología y de la psicología, la conducta de este matrimonio que en el CTP mataba, secuestraba a las mujeres, después las despartizaban y andaban con su carretto tranquilamente, con su carretto, moviéndose, y de repente conocían al vecino, lo conocían, lo habían apoyado, gente muy cercana. Ahí hablamos de la conducta del colectivo. Acabamos de tener el asesinato estas fin de semana en Estados Unidos, en una... ¿Dónde crees? En una... Vamos a llamarla así. ¿Aló? Vamos de torno con pecho. Sígueme. ¿A tu papá? ¿Se va a acompañar? Pásame el micro. ¿No es que se ve? Acá se ve ahí, chicos. Hay unos dos. ¿En qué se parece la criminología y la criminalística? ¿Griminalística? Se centra en el cómo, es decir, la investigación en sí, se encarga del derecho exacto, ya que intenta averiguar o la respuesta a interrogarles como quién o cómo ha cometido el delito. Determina en qué forma se cometió el delito o quién fue el culpable de cometer el delito. Sí, si se dan cuenta, aquí tendremos una cuestión importante. ¿Qué creen? Que ese abogado, ese psicólogo, ese antropólogo, ese trabajador social, quizás se especializó y tomó un curso de fotografía y se lo dio un pedido fotógrafo. Oye, tomó buenos cursos de balística. Bueno, ese abogado, sí, se volvió un perito en balística y conoce todo tipo de arma. Entonces, la criminalística es cuando ya nos hacemos nosotros especialistas en alguna rama. La criminología, tú eres abogado, tú eres antropólogo, tú eres sociólogo, tú eres psicólogo. Bien, tu rama habla de la conducta, de por qué se dan estos fenómenos y cómo lo dice el psicólogo. ¿Cómo podemos prevenir que alguien sea violento? El antropólogo igual nos plantea todo eso. Pero el criminalista, no, ya va al lugar de los hechos. Y no necesariamente un criminalista tiene que tener una carrera. Un ejemplo, yo de repente sentaron a esta casa, la saquearon, abrieron la caja fuerte y todo este asunto. ¿Y qué creen? No contamos con un perito especialista, pero sí conocemos a aquel señor que es cerrajero. Y se la sabe de todas a todas porque conoce tipo de cerradura, tipo de caja fuerte. Él puede ser un buen perito. Vamos a leer nada más el primer párrafo para no desaturarnos del texto. Bien, aquí hay una herramienta antes. Indicio. El término indicio proviene del latín dictum, que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa. Y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación. Bien. Es todo material sensible y significativo que se percibe con los efectivos y que tiene relación con un hecho delituoso. Aclaramos. Indicio. No quiere decir que esto sea ya parte de una prueba. Es un indicio, ¿por qué? Porque tiene relación. Un indicio. Aquí hay un arma de juego. Este es un indicio. Aquí hay un arma blanca. Aquí la tenemos. Arma blanca. La voy a manipular aquí. Yo la debería tomar así. Sí, déjenme ver. Para hacer el señalamiento. Sí, tal o cual objeto o que haya participado de manera directa en el lugar de los hechos o en el silencio. De ahí que se les conoce como indicio. Hasta que no nos llevamos a un laboratorio, nos damos cuenta que ese objeto realmente es una prueba. ¿De acuerdo? Entonces, uno. Tenemos un indicio. Tres. Arma de juego. Aquí está. Otro indicio. Arma blanca. Aquí la tenemos. ¿Va? Acá tenemos otro indicio. Una ojiva. O un rayo. Un proyectil. Aquí está. Un proyectil. Tenemos otra arma blanca. Aquí está. Arma blanca. ¿Bien? Tenemos acá un polvo blanco. Yo no puedo decir que es cocaína. Es un polvo blanco. ¿Sí? Que está en esta mesa. Y aquí lo tenemos nosotros. Yo no puedo decir que es cocaína. Es un indicio. ¿Por qué no lo va a determinar el perito? ¿Y quién es el perito? El perito químico. Ese que nos va a determinar cada una de las características. ¿De acuerdo? Entonces, indicio. Son todos aquellos objetos que percibimos a través de los sentidos. Que tienen relación con un hecho delictuoso. Pero que todavía no es una prueba. Indicio. Este, para decirlo con los sentidos. Es un indicio de que tenemos alguna persona. Con un proyectil que fue herida. Tiene matemática. Hemorragia, sangre. ¿Sí? Y tiene un orificio. Por proyectil. Claro que no deja lugar a dudas. Hacer patente. Demostrar. Es el indicio cuyo estudio precisa la existencia del delito y la identidad del delincuente o de la víctima. Relacionándolos con el lugar de los hechos y determinando las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo. Sí. Por proyectil de arma de fuego. Hay un orificio de entrada. Siempre en un asesinato por proyectil de arma de fuego. El orificio de entrada tiende a ser más pequeño. El orificio de salida tiende a tener una configuración de estrella. Por ejemplo, estrellada. Como tipo estrella. Y eso es un orificio de salida. Si se dan cuenta, aquí tenemos una mancha negra. Que nos habla del calor tan profundo que generó el proyectil que carbonizó esta parte. Pasamos a la siguiente. Usted no tenga miedo. Tranquilo. En la AFS, en este, en el estudio, traigo bien afilado. Con este rollo. ¿Te acuerdas que manitas dentro? Ponlo ahí. Quítate la barra. Bien. Ponla ahí. Tranquilo. Cheque. Nos va a apoyar su compañero. Eso, 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 quítatela, ¿no? ...para que su compañero pueda abusar de ese apoyo, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos, es difícil, pero tenemos aquí un cadáver, es importante, ¿cómo va a ser nuestra necropsia? Primera necropsia, puede ser en mí, ¿sí? Respetando el cordón univical, lo digo, le damos, permítame, le damos tiro al cordón univical y hacemos la fisura. Respetamos el cordón univical, ¿por qué? Porque es por ahí, cuando estamos en el seno materno donde nos alimentamos, y es importante que tener una ética como médicos de respetar el cordón donde se originó la vida. Ya que por ahí se originó la vida, pues al menos ya que nos vamos, que no se ha ido donde nos da alguien, ya que nos vamos de este mundo, ¿no? Entonces, esa es una, ¿sí? En Y, y nos permite trabajar muy bien para explorar los órganos. Algo otra, que es en I latina, la de Y, hacemos este corte, este corte, y bajamos igual, despertamos cordón univical y nos permite entrar a los órganos vitales y poder manipular. Y ve si la lesión estuvo en vaso, en hígado, en pulmones, en riñón, donde estuvo, sí, ese proyectil o esa arma blanca, ¿verdad? Y ahí lo tendríamos. Bien, es importante que conozcan eso porque es que nos está apoyando nuestro compañero. Muchas veces me dicen, oye, ¿sabes qué? Que mi mamá, muchas veces las amas de casa o familias muy cercanas, les da miedo ver a su familiar que coincidieron la necropsia. Porque de repente le dicen, oye, no es posible, mira cómo quedó mi cuerpo de mi familiar, todo destrozado, ¿y todavía le vas a hacer necropsia? Recuerden, toda muerte violenta tiene que pasar por una necropsia. La psicología es tan mágica porque nos permite ver el estado emotivo de la persona. Imagínate que la abuelita nunca había visto a toda su familia reunida y eso nos pega a nosotros motivacionalmente hasta pasar adelante. Oye, ¿y esto cómo lo explicas? Cuántas veces nosotros tenemos una serie de problemáticas en casa, sí, que de repente nos bajan las pilas, nos bajan las baterías, pero hay un factor que nos mantiene quizás en ritmo, cuando hay algo padre que pasó y que nos mantiene que después de haber estado ponchados nos motiva, nos da alegría para hacer muchas cosas. Entonces, eso tiene que ver con la psique de cada quien, la psicología, el gusto de la madre. ¿Por qué? Y te vuelvo con este caso concreto. ¿Por qué la señora no falleció? ¿Por qué estaba esperando a que el hijo llegara de Guadalajara, llegara desde Chihuahua para ver? Una vez que llegó él, ella se fue. Tiene que ver con la capacidad de resistencia de cada persona y con su estado emocional. El estado emocional nos va a determinar siempre una enfermedad. ¿Y a qué voy con esto? Otro ejemplo. Cuando nosotros tenemos una patología, el proceso de recuperación después de una cirugía, yo entré a cirugía ahorita, a la raza, traumatología, entré a una cirugía, pero yo te voy a decir dos hijos tan pueden salir, ¿no? Si yo salí de esa cirugía y realmente, después de salir de esa cirugía, tengo toda la carga emocional de lo que hay que pagar, digamos que salí de un particular, lo que hay que pagar, que cómo están las cosas en casa, quién va a dar sustento y todo eso, eso me va a tomar y me va a deprimir y va a retardar mi proceso de sanación. La otra persona que tiene, le ayuda. Por eso recomendarle a nosotros como psicólogos, yo, por ejemplo, les decía, un paciente antes de entrar al quirófano, lo preparo, vas a entrar al quirófano, lo vemos en el regreso. Yo lo tengo que preparar para esperarlo en el regreso. Yo no sé si realmente lo voy a esperar en el regreso, pero yo lo voy a preparar emocionalmente para que la anestesia le camine bien, le funcione bien y entre en un proceso de relajamiento más acelerado y que trabaje a la par con los doctores. En el regreso, cuando me sacas del quirófano, yo te recibo y te doy la reanimación y es en el ámbito emocional. Por eso, eso pasa con todos los pacientes que ya están en fase terminal. De repente dices, oye, es que nada más revivió para despedirse. Claro, imagínate, tú estoy bien jodido, estoy así, y si no vas a dar tú un suspiro cuando de repente ves que todos están al torredor y llegaron. ¡Ah, caray! Y hasta me siento mejor. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Bueno, vamos a lo emocional. De repente dices, sí, me bronqué con mi chica o con mi chico, no lo he visto. Y hasta que te lleva la chingada toda la semana. Luego, se llega un pinche fin de semana y se le sube un puente, maldita sea. Entonces, estás más angustiado. Pero de repente te llega un mensaje. ¿Te llega un mensaje? ¡Ay, caray! No, sí se preocupa. O sea, esos estados emocionales nos llegan, nos dan resquiros, ¿no? O de repente en casa, no ha llegado tal familiar. No llegan, no llegan, no llegan, no llegan. Y estamos hasta, pinche dolor de estómago. Y de repente, ya mandó un mensaje por ahí. ¡Oye, qué sacerdote! ¡Hola! ¡Ya está medio amiguelo! ¡Hora si se iban de comer! ¿No? ¿Qué tiene que ver con los estados emocionales? ¿Qué tiene que ver con la ciencia de cada quien, de cada uno? Las gentes mayores tienen esa característica, ¿no? Casi, por eso todos los seres humanos, casi dicen, se despiden, se salen para despedirse. ¿Sí? Ese es el impulso mecánico que tiene emocional la persona. No es projería, no tiene que ver con un milagro. Simplemente, es el impulso que dice aquí, ¡ay! ¡Ya lo vi! ¡Ahora sí! ¡Vámonos tranquilos! Y a veces nosotros entramos en ese diálogo con nuestro paciente, porque a veces nos toca que a los pacientes le decimos, siempre muy esquemático, yo le voy a decir a mi paciente, y, mamá, los querías ver, ya lo viste. Ya te fuiste. Te cumplí. Lo que utilizamos el cabecito. Entonces, lo viste. Me toca a mí hacerlo con mis pacientes cuando salen del quirófano, y de repente sé que no van a salir. Les tengo que decir, pásenle, porque se quiere despedir de ustedes. Pasan, entren. Ya cumplimos con usted, don José. O ya cumplimos con usted y ya, como se llaman, ya han ido sus hijos. Pero yo le estoy hablando y ella ya está muerta. Este diálogo con los cadáveres es fenomenal siempre, porque eso es amar y respetar un cadáver, pero también amar nuestro trabajo. Nunca debemos deshumanizarnos en torno a esto. Por eso se los comento. Bien, ahí está. Tienes otra pregunta. Ah, sí. ¿Qué pasa cuando un caso no se acaba? Por ejemplo, en un asesinato, no hay cuentas culpables, no hay cuentas culpables, no hay cuentas, 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 no hay cuentas. No se cierran. Se queda archivado nada más. Y si tú encuentras un abogado por tu cuenta, ya el M.P. no va a hacer nada. Pero si tú dices, ¿qué crees? Yo tengo, si el M.P. no hace nada, yo un contrato por mi cuenta. Cerran el expediente y cerran el caso. ¿Sabes cuándo te cuesta un abogado? ¿Sabes cuándo te cuesta un trabajo con un peritaje? Un peritaje. Un peritaje como el que les acabo de hacer, 60 mil pesos mínimo. Un peritaje como el que les acabo de hacer, por bien particular, por bien particular. Depende de siniestro, depende de casa. Un perito cobra. Un perito que... Algo que tienen que aprender ustedes como estudiantes, es que tienen que enseñarse a cobrar. ¿Sí? Porque nadie les dijo a ustedes, cuando estaban desvelándose, les llevó un vaso de agua, a mi vecino que va a ser doctor, nunca les llevó algo. No es que se deshumanice, pero simplemente detrás de ustedes está el esfuerzo de papás, sus desveladas. ¿Sí? Mientras que nosotros estaban en fiestas, ustedes estaban en China estudiando. ¿Sí? Mientras que nosotros estaban con su chava acá en las vacaciones, uno estaba en China con los niños. Eso es lo que pasa. Hay un sacrificio. Tiene un costo. Y ese costo hay que saberlo también. ¿No? Entonces, en ese sentido, peritaje tiene ese costo. ¿Qué pasa? Queda archivado. Si tú quieres tu caso, contrata por la vía particular. Un abogado y un perito. Y vamos, te sumamos en cada... ¿RT? Bomberos, vénese. Porque él va a pagar. Y llevamos de casa. Pero si no queda archivado. Y si surge por ahí que este canijo vuelve a matarlo. Oye, tuve un caso similar que las mismas características de muerte. Bueno, desepólvalo. Y te llamamos a ti. Bien. Desaportamos el expediente. Debemos que encontrarnos otro caso similar a sus familiares. La gente no está nada menos. Vamos. Y empezamos. Y resuelven de esta manera. De otra manera. Que quedan archivados. Y pueden extender y quedar ahí. Almacenados. Bien. ¿Preguntas? 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 Cuando de repente tú tienes al sujeto. Lo tienes aquí. Y de repente lo te callas con él. Bien. Estoy contigo. Yo no soy la judicial. Pero... Sabemos que tienes... Está relacionado con este hecho. Todos los factores te apuntan y te señalan hacer. Dices, ¿sabes qué? Y te lo dicen. ¿Sabes qué, cabrón? A mí demuestra. Si no, yo te voy a chingar. Sé dónde trabajas. Y saliendo de ti tengo gente que te chinga. ¿Sí? A ti. O con quien andes, cabrón. Así de sencillo. No te tengo miedo. ¿Cómo la ves? ¡Wow! O sea, las amenazas las sirves constantes. ¿No? Y no lo digo porque ustedes tienen familiares que están en el EP. A veces somos objetos de cerrones. ¿Sí? De repente un chicarro te andas siguiendo. Por eso cuando tú manejas, yo voy con mi chica voy manejando y siempre voy así. Espejeando, 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 espejeando. ¿Cuál es la habilidad tienes? Es que cuando yo estoy dando clases, presiono si un alumno me está aumentando a la mano y me está poniendo cuerdos o me está haciendo otra cosa. Sensibilidad, ching. Sensibilidad. Por eso cuando estás así, estás así y de repente hago esto así. Si se dan cuenta, tengo un examen. ¿Qué saben ustedes? Dicen, este cabrón va para allá, va en esa dirección. Y ahorita puedo calar la hoja, voy en esa dirección y yo ya me lo paso. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Dónde están? ¿Ah? Es el paso. Es conducta. Es conducta. Y salzo, en ese sentido. Eso que te lo da, te lo dan muchas herramientas. ¿No? Una herramienta que a mí me ha servido mucho es que antes de estar en esto fui militar y en la sierra, pues te agarras estrategias, pero también en otros campos agarras muchas gracias, muchas estrategias. Y eso te permite tener un horizonte. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí con ustedes, mi horizonte es así. Yo no estoy viendo nada más aquí. Mi abanico es amplio y es a mis espaldas. ¿No? En ese sentido. Por eso siempre estoy interactuando. Cuando un maestro que llega y nos da una conferencia, está aquí. Ah, sí. ¿Crees que la pinche conferencia está toda madre, no? Y que todos estén bien atentos. El maestro tiene que estar dando cuenta que aquel que está hasta allá le va a animar. No le interesa. Así es sencillo. ¿Sí? Que nada más está por compromiso. En ese sentido. Eso que es tener tus horizontes como psicólogo, como criminalista, como a todo. Ese horizonte. Me ha permitido eso de salvaje. ¿Sí? De sermones. Por eso, cuando eres perito, uno de los factores. Nunca te vayas a poner un lugar y regreses a poner un lugar. Dos. Pues, lo que menos se puede verte cuando la gente cuando chica de los dos es porque comprometen mucho la seguridad del género. Tienes que tener estrategias. Casi todos, pues, tienen que ser. Por eso no compro a matrimonios, ni a familias, porque tienen que tener esa libertad para moverse. ¿No? En ese sentido. He tenido compañeros, eh, creo que les comenté a ustedes, un compañero que lo golpearon en el metro Pino Suárez. El cabrón iba a turistiar, ta, 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 ta. Y que le daban una madriza de pías. Bajaron del metro, reconoció un cabrón que salió del repusorio. Este cabrón, tu dictamen, pero él no fue judicial. ¿Qué creen? Fue psicólogo, pero su dictamen lo chingó, y le hizo que se llevara 20 años en prisión. Por ti, cabrón. ¿Sí? Y ahí le dio una madriza que le dio todo, 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 todo. O sea, pero, bueno, estamos expuestos a eso. Y claro, con tu pregunta regresando, ¿sabes qué es? ¿Sabes que tienes todo? ¿Pero qué crees? Hay una, este, una, unas leyes que están más asociadas que nada, y le dices, hijo de ti, te me fuiste. No, si te cabrones. ¿Sí? Y se fue. Y cuando dice, ¿qué pasó? No, se abarca. Estás abogado. Ni te metas, no puedes hacer nada. Desde el punto de irse jurídico, te cabrones, que el patente se vaya, y se sale, abre la puerta, y se ve de ti. Ahora, nos vemos, y tú tienes todas las pruebas para chingártelo. Los abogados. ¿Y sabes cuál fue el error? Que esos pendejos, cuando lo tomaron, lo que ha pasado, lo han presentado a los medios, y sabiendo que es culpable implementar por sus derechos humanos, y lo llevaron para tomarse la foto con el criminal, aquí. Y eso no lo puedes hacer. Yo tomo todas las pruebas, y puedes aplicar a los zapatos. Y se lo llevaron. Todo este rollo. ¿Sabes cuál es el otro rollo que también tenemos como este tipo de casos? Yo tengo este delincuente, culo de una pena de 30 años. ¿Buen comportamiento? Ya baja. ¿Dos? ¿Se cuentan 10 noches? Ya baja. ¿Déjalo en 15? ¿Buen comportamiento? Se quedan 10. ¿Con 13? Vamos a dejarlo. ¿Más se mueve el abogado? O sea, no cuesta 100 años en la madre. Cuídate, porque salen ustedes del objetivo de la madre. O sea, dicen, por eso todos los peritos estamos rotando. Los buenos peritos rotamos. De repente estamos aquí, de Sinaloa, aquí, allá. Por eso cuando dicen, ¿Dónde estás como perito? En todas partes. En todas partes. No estás en un solo lugar. En todas partes tienes que estar por lo que te expones. Es un trabajo de mucho, de mucho, mucho riesgo. ¿Y te gusta la adrenalina? Ahí estás. Es parte del trabajo. ¿Por qué? Yo les puedo hablar de las bondades de ser perito. ¡Ah! Yo te quiero ser perito. Pero también les tengo que decir, pinche JC no había dicho de esto. ¿Y qué crees? Que yo tranquilamente llego del perritaje, y llego con mi casa y convivo con mi familia, y los fines de semana hago con ellos. ¡Gracias!